¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito y el día de hoy le echaremos un vistazo a las figuras del programa número uno de la televisión humorística, ¡El Chavo! Así es amigos, no es broma, el día de hoy vamos a reseñar una bolsa de juguetes del Chavo del Ocho, en lo que parece ser una mezcla del Chavo original y el Chavo animado Esta es una bolsa de figuritas bootleg que compré en Mercado Libre, incluye 8 figuras, entendí esa referencia, y me costó 200 pesitos mexicanos Y es que me encanta el Chavo del Ocho, es un clásico de la televisión mexicana Y latinoamericana Así es, y además tiene un gran humor, personajes emblemáticos, y chistes y referencias que no han envejecido 40 años después Las figuras que nos vienen en esta bolsita están medio curiosas, ya estaremos comentando cada una en su momento Pero pues primero comencemos viendo el cartoncillo que dice, ¡El Chavo! Y tenemos una imagen como un póster que muestra a todos los personajes de la vecindad Tenemos por ejemplo aquí a la Popis, al Señor Barriga, a Ñoño, a Don Ramón, al Chavo del Ocho, Doña Florinda, el Profesor Jirafales, Kiko, la Bruja del 71, Jaimito el Cartero, Godínez Y una versión animada de la Chilindrina Bueno, eso es obviamente fake, está editada Porque ya todos sabemos que la Chilindrina no aparece en la versión del Chavo animado Pero a la vez me da gusto que la hayan incluido aquí, aunque sea manera de fanart Porque sí es un personaje inolvidable de la serie original Por otras amigos, tenemos exactamente la misma imagen de la vecindad Así que ya no perdamos más tiempo y vamos a abrirlos Y saquemos aquí a toda esta bonita vecindad ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Sacamos a Doña Florinda Y bueno, ya no voy a cantar Pero sacamos aquí a estas extrañas versiones, un poco creepys, de los personajes Aquí sacamos una por una Y huelen a juguetes nuevos De hecho, no huelen feo, huelen muy bien Aquí tenemos a la Chilindrina Al Don Ramón Y luego tenemos aquí a Kiko ¿Qué es eso con una...? Pensé que era un sapito, pero no, parece que es un yo-yo o una nieve Al Chavo del Ocho Tenemos aquí al Ñoño Con... ¿Qué es eso? No, bueno, ¿qué es eso con Ñoño? Y tenemos aquí... A ver, otra cosita ¿Qué es eso? Se supone que es una... Relleno para Ñoño No sé qué es, pero... Creo que es todo lo que viene Ah, no, hay otra cosita Esta tapita ¿Qué será todo esto, amigos? Como ya se dieron cuenta, tenemos bastante que ver Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el Chavo? Antes que nada, debemos recordar que estas son figuritas bootleg Así que no se les puede exigir mucha calidad con respecto al parecido y a la pintura Pero con estas caras estoy seguro de que nos vamos a divertir un rato, amigos Y bueno, como decíamos, aquí tenemos al Chavo Interpretado por el super comediante Chespirito Dirección, Enrique Segoviano Esta figurita viene con todo el atuendo clásico del Chavo Desde su gorrita verde con diferentes tonalidades Tenemos aquí sus pecas, sus tirantes aguados Y los pantalones rotos y aguados Como accesorios permanentes, vemos que en una mano está sosteniendo una muy rica torta de jamón Mmm, la cual es su comida favorita Y en la otra mano vemos que le pusieron un pequeño globo verde Seguramente de los que vendía Don Ramón cuando trabajó de globero ¿No es así, Chavito? Eso, eso, eso Muy bien, y por atrás tenemos el resto de su atuendo Y la verdad tiene muy buena pintura La verdad esperábamos errores, pero no Inclusive la figurita es algo flexible aquí en las piernas, en el brazo, en el globo Para darle un poco más de movimientos a la hora de jugar O recrear tus escenas favoritas de la vecindad Eso, eso, eso Muy bien, pues comenzamos con todo viendo una genial figurita del Chavo Y ahora pasemos a ver a su compa, el Kiko Aunque con esa cara parece más bien el Krico Pues aquí tenemos al tesoro de Doña Florinda Kiko o Federico si nos ponemos más elegantes Muy bien caracterizado con su traje de marinerito Bien limpio y bien planchado como siempre Tenemos aquí su gorrita amarilla con los pelitos que se chupa y separa que parecen cuernitos Y por supuesto no sería Kiko sin esos cachetotes inflados de marrana flaca Oye, si me vuelves a decir eso le voy a decir a mi mamá No, no, no Kikín, no le hables a tu mamá, es broma, es broma Mira, mejor enséñeme ese limón que tienes ahí en la mano No es un limón, es un helado de tamarindo ¿De tamarindo? ¿Cómo rayos va a ser de tamarindo, Kiko, si esa cosa es verde? Esa cosa es verde 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 Lo que pasa es que esta es una nieve de tamarindo que parece de limón pero sabe jamaica Ah, caray, a ver, a ver, a ver, ¿cómo estuvo eso? Que es una nieve de tamarindo que parece de limón pero sabe jamaica Mira, solo pruébalo Ah, bueno, a ver Ah, caray, sí sabe jamaica Pero parece de limón y dices que es de tamarindo Ah, rayos, yo quería ese A mí me tocó el de limón que parece de jamaica pero sabe tamarindo Ay, aparte tiene un pelo Acala, por eso no se permiten animales en la vecindad Además de su extraño helado de aguas frescas El otro accesorio de Kiko es esta pelota roja que siempre la anda presumiendo al chavo del ocho Y con la que le suelen pegar al señor barriga cuando llega a la vecindad La pelota, agarró una pelota y me pegó con la pelota Por supuesto, otra característica importante de Kiko son sus piernas chuecas en pose de... Pues en pose de Kiko Kiko es el creador de las piernas de Kiko Vamos a ver la figurita por atrás y nos damos cuenta que tiene una sección roja en su borra Y pues ya es básicamente todo con esta figurita Sus piernas también son flexibles para darle patadas al chavo ¿Algo más que nos quieres compartir, Kiko? Digo, Kiko Sí, si me lo permiten quiero deleitar al público con una canción Ay, ya canté de una buena vez No me simpatizas Pero como quiera voy a cantar Dijo de un sapito Dijo de un sapito Dijo de un sapito para mí Los sapitos se hacen Los sapitos se hacen Dijo de un sapito Ok, 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 ya fue suficiente Kiko Digo, Kiko Me hace también el poema del caracol Aquel caracol que va por el sol No, 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 gracias tesoro Otro día Otro día será Ah, ah, que Kiko El sombrerito azul que siempre avienta al piso Y lo empieza a brincar cuando hace sus corajes Viene también con los brazos cruzados Y es interesante que hayan utilizado pintura metálica para su ropa Con una camiseta metálica plateada Y unos pantalones que relucen Oiga, don Ramón Por cierto, el señor barriga no vino ¡Ay, qué alivio! Pero me llamó y me dijo que le cobrara los 14 meses de renta que le debe ¡Ah, perece! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir Ah, no No, no es broma, don Ramón Págame la renta Ah, sí, sí Con permisito Dijo Mochito Espere, no se vaya ¡Rorro! Como le dice la bruja del 71 Que tampoco vino tristemente Tito, se te está escapando el rorro Sí, ya lo sé Ni modo Al rato regresa, vas a ver Mientras tanto sigamos Y ahora vamos a ver a la Popis ¡Sí! No, Fredo No, esa clase de Popis Esta clase de Popis ¡Ah, canijo! Válgame Con esa cara no sabía si era la Popis o la bruja del 71 Óyeme Te voy a acusar con mi tío Florinda No, no, no Con quien quieras Menos que la vieja chancluda ¿Tú qué dices, Serafina? ¿Le damos otra oportunidad al viejo amarillo? ¡No! Dice Serafina que sí Pero que la otra va a saber No, no le des otra oportunidad Acaba con él Por favor, díganme que no soy el único que escuchó a la Serafina poseída Ya le dio la garrotera al chavo Yo me encargo, no te preocupes Gracias, Shrek Bien, amigos Pues aquí tenemos a la Popis Con una cara, digamos, eh Interesante Peculiar de perdido Con las pecas y dos dientes nada más Por alguna razón Una mano la tiene flexible para saludar ¡Hola, ñoño! Y en la otra vemos que está sujetando su muñeca, Serafina Que en el chavo animado no tenía cara Nada más eran las puras cejas Y la del chavo original parecía Chuhi Aquí parece la Lalupsi Con esos ojos de botón de Coraline Y más abajo, pues nada más las piernas chuecas Herencia de la familia de Kiko Oye, en mi familia no tenemos las piernas chuecas Nosotros las tenemos normales Todo el resto del mundo las tiene chuecas No es cierto, Kiko No seas burro ¿Cómo me llamaste? Pam, yo quise decir a... Acúselo con tu mamá, Kiko Sí, acúselo con la mamá No, no, no Por favor, Kikín Con tu mamá no No te preocupes Soy un niño misericordioso Uf, uf, irre contra uf Gracias, 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 Kikín No hay por dónde ¡Mamá! No, Kiko, no Cállate, cállate ¿Nani? Tú has insultado a mi tesoro Es hora de morir No, señora, por favor Con la escoba no Ay, mi ojito Pero bueno, ya que estamos en eso, amigos Vayamos a ver ahora a Florinda Mesa Como Doña Florinda Y como la Popis ¿Tú comes Popis? Porque yo tengo mucha No, Fredo No dije que coma Popis Dije como la Popis ¿Y cuál es la diferencia? Esta Doña Florinda parece que fue sacada directamente de un videojuego de terror Tiene cara como de chila coyote mortal Y esa boca roja no le ayuda mucho Parece guasón Viene el sotendo clásico del chavo original Toda fodonga Con tubos en el pelo El vestido rosa Y el delantal azul Con cositas verdes Sí, creo que definitivamente es del chavo original Y no del chavo animado Luego aquí vemos los guaraches Aerodinámicos Como diría Pena No me gustan mis sandalias Son aerodinámicas Por atrás vemos nada más el moño del delantal Y como accesorios viene con el señor Valde Y la señora Escoba Van de ser parientes de los que salen en el planeta del tesoro El señor Valde y el señor Trapeador Pero bueno pues la escoba y la cubeta son bien flexibles De hecho toda la Florinda es bien flexible Y bueno pues estos accesorios le sirven a Doña Florinda para limpiar la vecindad O para darle su merecido a la chusma de la vecindad Chusma como usted ¿Chusma yo? ¡Chusma usted! Vámonos tesoro No te juntes con esta chusma ¡Sí mami! Siente aquí ya te de esto ¡Chusma! ¡Chusma! Ay me lo han hecho tantas veces que no me había dado cuenta de que es la primera vez que me lo hace su creador Uy pero bueno ya se fueron la vieja chancludia y el cachete de marrana flaca Vamos mejor a ver quién sigue Solamente espero que no hay ¡Santa madre patria! Buenas tardes Um Ross El poste de teléfono está hablando de nuevo Y aparte es tartamudo Que no soy un poste de teléfono Y tampoco soy tartamudo Soy tartamudo y me apellido poste de teléfono Digo Soy longaniza y me apellido profesor Digo Ay olvídelo ya sé quién es Una jirafa Aunque no parezca tanto amigos Aquí tenemos a Rubén Aguirre como el profesor jirafales Gracias eso es lo que intentaba decir Y bueno es que en lo alto no le fallaron Pero en la cara parece como el inspector de la pantera rosa Por alguna razón le pusieron el sombrero café Cuando debería ser negro o gris oscuro Y al igual que don Ramón me da risa que le pusieron ropa metálica Como ven un trajecito azul muy brillante Y una corbata roja Con una mano gigante saludando Y en la otra vemos que tiene un humilde obsequio Ah sí Un ramo de rosas para la vieja chancluda ¡Oígame! ¿Cómo se atreve a referirse de esa manera A tan decente dama como doña Florinda? Um una disculpa profesor El regalo es para el macarrón con patas ¿El macarrón con... ¡Ta! 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 Eh maestro creo que le falta un ta ¿Pero qué rayos le pasa? Se quedó congelado Profesor jirafales Doña chancluda Digo doña Florinda ¿Qué milagro que viene usted por acá? Vine a traerle esta humilde chancla Digo obsequio Este humilde obsequio Ay pero si no se hubiera molestado ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia Ay para nada Pase usted Después de usted Pase usted Después de usted Ah don Ramón Usted todavía me debe la renta No pero no sea capotito señor gacho Digo ¿Cómo? Que diga no sea gacho señor capotito No soy gacho Es solamente el encargo Que me dejó el señor barriga Me lleva el chanfle Además no fue el único encargo Que me dejó el señor barriga También me dijo Que le diera de comer muy bien A su hijo Ñoño Vamos a ver Alimentar a Ñoño 15 veces al día Santos guacamoles ¿Cuánto come este niño? Bueno en ese caso Creo que entonces Es tiempo de ver la figurita O más bien la figurota de Ñoño Y de pilón El Ñoño Pues como saben amigos Ñoño barriga Es el hijo del señor barriga Y pesado Mi nombre es Zenón barriga y pesado Heredero de la mansión barriga De la vecindad Y de toda la fortuna barriga También heredó la barriga De su papá Ir a Noé Ir a Noé Ya ya Ñoño Tranquilo Ni que estuviera diciendo mentiras ¿Qué le había querido decir con eso? La verdad La figura de Ñoño Es muy buena Y no tiene caras raras Como otros personajes que hemos visto Este Ñoño Si se parece bastante Al que vemos en el chavo animado Así todo cachetón Dientón Panzón Y todo lo que termine en on ¡Campeón! Oh me iba a decir Gordon Flon Pero sí Campeón Tiene su moñito Su overall Sus zapatos blancos Y como accesorio tenemos una bolsita ¿Pero qué será? A ver Opción A La bolsa de los vientos de Bob Esponja Opción B La bolsa del Dr. Chapatín O la opción C La bolsa de su lonche con una torta de jamón Yo sinceramente creo que es una bolsa que tiene comida Porque pues es Ñoño Y ahora sí vamos a ver la parte más espeluznante de este Ñoño Porque por atrás recuerden que está hueco ¡Ah Tito! ¡El Ñoño está hueco! Este hueco Pongelo ponchado Lo jamentado Pongo Hoy amigos ¿Por qué tenemos a Ñoño hueco? Eso está bien creepy La única pista que tengo son estas dos cosas extrañas que nos mandaron Que son esta bolita azul con lo que parece ser algún mecanismo de luces Y mucha cinta adhesiva Y luego tenemos esta cosa que es como un tapón blanco Con huellas digitales Como pueden ver Se vean ahí marcadas Entonces quiero suponer que esta cosa va aquí en la panza de Ñoño Pero la verdad está más gordo que Ñoño Eso no creí que fuera posible Pero no pues no le queda Ñoño Entonces déjame ver A ver si le podemos quitar la cinta adhesiva A ver De esta cosa Qué extraña cosa Vamos a ver si puedo romper esto Que será como una pokebola ¿O qué? Media pokebola A ver con los dedos no puedo Pero siempre con la vieja confiable Siempre podemos confiar en la vieja confiable Listo Rompemos aquí la cinta adhesiva Y esto ya no tiene nada que ver con el Chavo del Ocho Porque no había alienígenas en esa serie Pero quitamos esta cosa Vamos a ver Presionamos aquí el botón ¡Wow! Espectáculo de luces ¡Wow! Y me voy a quedar ciego Ok, ok Se nota que ya empezó la fiesta ¿Qué es esto? El reventón del Chavo del Ocho Ok, bueno Se parecen las cosas que tenemos con los de Among Us Le picamos otra vez Y... Y... Oh, cambia, cambia Muy bien Muy, muy bien Y ahora Ahora sí Lento y contento ¡Ay! Se apaga... Ah, no, mira Tiene otro Y otro Y otro Y no se apaga ¿Por qué no se apaga? ¿Esta cosa es eterna o qué? Ah, listo Ya se apagó Bueno, entonces supongo que esta cosa La metemos en la panza de Ñoño Porque Ñoño se comió las luces Y luego creo que le ponemos esta cosa como tapita Vamos a ver Así Supongo que va así Muy bien Ya tiene espalda Ñoño Y ahora sí brilla Le brilla la panza al Ñoño ¡Wow! Este es el mejor juguete de Ñoño que existe Un Ñoño que brilla En diferentes estilos ¡Wow! Báilale Ñoño ¿Qué te comiste? Unos focos de la discoteca ¡Vaya! ¡Qué buena figura de Ñoño! No sé a quién se le ocurrió esto, amigos Pero es un genio El Ñoño con la panza que brilla Y ahorita se ve bien Pero bastaría que se ve mejor sin luces Así que... Agente Ross ¡Luces, por favor! ¡Oh! ¡Vengo por la vecindad del chavo! ¡Oh! ¡Eh, ye, ye! ¡Que no paren los Ñoños! ¡No paren los Ñoños! ¡Es una fiesta de Ñoño! ¡Qué genial! ¡Oh! ¡Oh, sí, amigos! ¡Qué buena onda! El Ñoño que brilla en la oscuridad Ahí está toda la fiesta en su panza Oigan ¿Alguien ha visto los focos de Navidad de la vecindad? ¡Nioño! ¡Te los comiste todos! Es que estaban de colores y se me antojaron ¡Así serás! ¡Así serás, Ñoño Tragón! Bueno, amigos En resumen Este Ñoño es lo máximo Pero ahora sí Pues ya estamos a punto de terminar Así que es tiempo de ver la figura número 8 De la colección del Chavo del Ocho Y aquí tenemos a María Antonieta de las Nieves Como la Chilindrina Y esta, como les decía Es la figura más extraña de todo el paquete Ya que la Chilindrina no aparece en el Chavo animado Por eso digo que este pack combina todo el multiverso del Chavo Y hasta del Chespirito Verso La Chilindrina pues está bien chistosa Es tal y como la vemos en la serie original Solamente que con algún toque de animación Vemos que trae su tendo clásico con rojo, verde y amarillo Por atrás vemos el resto de su chalecito Y de accesorio le pusieron una de estas paletas mexicanas de los 70's Ahora ya casi no las venden así Ahorita pura chupa chups A mí me gustan las chupa chups A mí me gustan las paletas que son como unas patas de colores Y tienen polvitos que truanan en la boca Ok, lo peor es que sí sé cuáles son Mira Tito, yo tengo una paleta Y tú no Ah, sí, está bien, ya me di cuenta ¿No se te antoja una probadita? Ah, no, guácala, ya está chupada Ya, que al fin ni te iba a dar Ah, ya sé Chavito Oye Chavito, ¿tú no quieres una probadita de mi paleta? ¡Sas, sas, sí, sí! Y que yo, y que yo la probaba Y que, ¡sas, sas! Y que estaba bien rica Y, ¡sas! Y que sabía fresa Y, ¡sas! Sí, 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 Chavito Ya entendí Pero es más Te regalo mi paleta Si vas allá y le das una patada a Kiko Sale y vale Chavo, Chavito ¿Qué? ¿Qué de qué? Pues tú me hablaste, Menso Ay, qué cosas, ¿no? Pero sí ¿No se te antoja una probadita de mi helado de tamarindo? ¡Sí, sí, sale! Y que, ¡sas! Y que yo lo probaba ¡Sas! Y que sabía tamarindo ¡Sas! Sí, sí, Chavo, sí, ya entendí Y es más Te regalo todo mi helado Si vas y le cortas una trenza a la chilindrina ¡Sas, sas! Sale y vale ¡Sas, sas! Sí, y yo ¡Chavito! ¿Ya le viste la patada a Kiko? ¡Chanfle, se me olvidó! ¡Chavo! ¿Ya le cortaste la trenza a la chilindrina? ¡Chanfle, también se me olvidó! ¡Solamente dale una patada y ya! ¡Oh, que ya voy! ¡Pero no me grites! A ver, a ver, a ver ¿Qué escándalo? ¿Qué está pasando, niños? Sí, díganle ¿Qué está pasando? ¡Ah! Ahí estás, cachetes de marrana flaca ¡Ay! Niños, ¿qué les pasa? ¡Sí serás! ¡Sí serás! Fue sin querer queriendo ¡Sin querer queriendo! ¡Toma! ¡Pipipi! Pipipi, no te doy otra nomás ¿Por qué? ¡Ay, no te enojes Papito Chulo, mi amor! ¡Y tú! ¡Métete a la casa! ¡Pero Papito Chulo, hermoso! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa, chilindrina! ¿Y tú de qué te estás riendo? ¡Ay, yo! ¡Así me gusta! Niños chiflados cachetes de marrana flaca ¿Cómo me llamó? ¡Ay, no, Kikín! Yo, este... ¡Mamá! ¡No, Kikín! ¡Perdón, perdón! ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¡No, espera, es que yo solamente... Y la próxima vez, vaya a gritarle en la cara a su abuela! Ramón, ¿su abuelita se está quedando sorda? ¿Pero que a ti no te había... ¡Toma! Pipipi, no te doy otra nomás porque mi abuelita escucha mejor que yo Y bueno, amigos, pues así se vive un día cualquiera en la vecindad del Chavo Me fascinó recordar tantos buenos capítulos y tan buen humor con estas figuras A pesar de su cuestionable calidad y su dudosa procedencia Y es que hay unos tan bizarros que no parecen ni siquiera del Chavo del Ocho A lo mucho llegan al Chavo del Cuatro Si pudiera ponerle nombre a estos personajes, bueno, vamos a ver Este es el programa número 15 de la televisión humorística ¡El Vato! ¡Pom, pom, 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 pom Pues ahí lo tienen, amigos, la colección de figuras bootleg del Chavo del Ocho Que más bien parece la colección del Vato del Cuatro Y me divertí muchísimo como dice el Chavo Pero creo que ya es tiempo de pasar a la sección de saludos Saludos a mi amigo Edgar Daniel Arumbe Solís Saludos a mi amigo Nicolás R.M. Ramírez Y a su primo Iker Y a su hermano Jesús Saludos a mis amigos Javier Mancía Diego Beristo Valdías Fernando Aldair Barrios Callejas Diana Valdés Y a Anderson Ramírez de Colombia Saludos también para Senpai Hoy, hoy anduve solicitado Saludos a mis amigos Moisés Iván Sánchez Flores Wilmer Castro Alejandro Mateo A mis amigos Fabricio y Keiner Y también saludos a mi amigo Juan David López de Colombia Saludos a nuestra amiga Sara y Giselle Huiza Peñalosa Saludos también para Moisés Iván Sánchez Flores Belén Martínez Samuel Andrés Carrera Navarro Y finalmente saludos para mi amiga Paula Bisogni de Argentina En conclusión amigos Pues estos son unos juguetes de muy baja calidad Pero también son personajes icónicos Que puedes disfrutar de cualquier forma Y con ellos puedes recrear tus escenas favoritas Del Chavo del Ocho Aunque tristemente faltaron personajes Muy muy importantes Como el señor Barriga La Bruja del 71 Jaimito el Cartero Y hasta Godines y la Patty faltaron Y la tía Gloria Si pero a nadie le importa la tía Gloria Ross A mi si Si ya se que usted si don Ramón Pero como decía La vecindad no es lo mismo sin ellos Sin la bruja Sin Jaimito Y sin el señor Barriga por supuesto Espero que algún día hagan figuritas de ellos Y bueno las podemos conseguir Pero bueno amigos Pues eso fue todo por hoy No olviden suscribirse Dejar muchos likes Y comentar Cual fue su personaje favorito Del vato del 4 Y si quisieran volverlos a ver en Toy Shots Yo soy Tito Capotito Les mando un fuerte abrazo Y a petición de la vecindad Nos despedimos con una canción Interpretada por el super cantante El agente Ross Muchas gracias Tito Gracias gracias Y esto dice así Que bonita vecindad Tan taran Que bonita vecindad Tan taran Es la vecindad del chavo Tan taran No valdrá medio centavo Tan taran Pero es linda de verdad Vamos todos como dice Que bonita vecindad Tan taran Que bonita vecindad Tan taran Es la vecindad del chavo Tan taran Tantantantan ¡Suscríbete al canal!